De dos años a la fecha aproximadamente, Medias Aguas, comunidad perteneciente a Sayula de Alemán, se ha convertido en la cuna del secuestro y la extorsión de migrantes. Lo anterior, debido a su estratégica ubicación, alejado de todo punto de control oficial y rodeado de amplios terrenos baldíos y enmontados. Desde hace cuatro meses, que se instalaron en el sur del estado las agencias consulares de El Salvador y Guatemala, éstas han sido testigos de cómo en Medias Aguas sus con nacionales son secuestrados. Tuvimos conocimiento de alrededor de tres secuestros en Medias Aguas. Uno de ellos fue masivo porque se llevaron, según lo refirieron los migrantes, a 20 personas de distintas nacionalidades, pero la mayoría eran salvadoreños. Estamos hablando casi de 15 salvadoreños en ese grupo. Eso sucedió el 3 de noviembre, Medias Aguas. Luego tuvimos contacto con otras personas que habían sido liberadas porque habían pagado el rescate. Había sucedido el 9 de noviembre en Medias Aguas y el primer caso que conocimos nosotros había ocurrido en octubre, siempre en Medias Aguas. Y en ese caso fueron casi 14 personas. La mayoría de ellos eran hondureños, había tres salvadoreños nada más. Bueno, fueron cuatro secuestros porque a principios de diciembre, el 5 de diciembre, tuvimos contacto con otros migrantes guatemaltecos que habían sido víctimas de secuestros en Medias Aguas. Cuatro, dos masivos y los otros dos de grupos más pequeños. La Cancillería de El Salvador ha pedido a las autoridades mexicanas esclarezcan estos hechos, que ponen a Medias Aguas junto a Coatzacoalcos como principales focos rojos en el estado, solo después de Chahuites en el estado de Oaxaca. Nuestra Cancillería ya solicitaron a las autoridades la investigación de esos hechos, principalmente para saber el paradero de estas personas, que no sabemos qué ocurrió con ellos, si fueron liberados o qué pasó con estas personas. En primer lugar, para saber dónde se encuentran estas personas que fueron víctimas de secuestro y, por supuesto, solicitando el apoyo para que no, para que se combata esos delitos ahí en Medias Aguas. Con imágenes, Héctor Jauregui reportó para la Agencia Informativa Imagen del Golfo desde Coatzacoalcos, Antonio García.